Finalmente, la moción que... el despacho que logró la aprobación es el despacho por la aprobación de la modificatoria del plan de estudios. Pero para llegar a esto hubo mucho tiempo, ¿no? Terminó muy tarde lo que fue la asamblea en general, pero también lo que tiene que ver con esta reunión donde se pudo debatir, me imagino, no mucho tiempo. Sí, por ahí respecto del proceso, digamos, es un proceso que en realidad arranca en el 2011, esta es la segunda parte, y como saldo y síntesis para nosotros, nos encuentra fortalecidos institucionalmente, es decir, los estudiantes fueron los que tomaron en sus manos la responsabilidad de garantizar la legalidad de sus títulos, la legitimidad de su voz, y la exigieron en asamblea estudiantil, en este sentido, digamos... En la asamblea en la que participaron más de 400 estudiantes. Sí, sí, en realidad hubieron muchos más, lo que pasa que fue una asamblea que se dilató hasta altas horas, se terminó votando 10 y media de la noche, había arrancado a las 6, todos los profesores de la casa, digamos, que acompañábamos, que acompañamos, digamos, el proceso de la modificatoria del plan, estábamos ahí acompañando a nuestros estudiantes, se termina resolviendo, digamos, y ganan, digamos, los que van por la aprobación, por la modificación, aprobar la modificatoria del plan, y aún así, y de todos modos, en el consejo de ayer, digamos, el centro de estudiantes, digamos, no acata la resolución de la asamblea, y vota en negativa. Una asamblea de estudiantes, que por lo que mencionaban algunos, fue casi tres cuartas partes que votaron a favor de la modificación. Sí, sí, de los asistentes, tres cuartas partes, pero esto no sólo pasa en el claustro, digamos, estudiantil, en el claustro no docente también, se desconocen asambleas, digamos, por la cantidad de los integrantes, digamos, no escuchando, digamos, cuál es la opinión de la mayoría, y haciendo un uso, digamos, de este espacio de representación, más que obedeciendo a intereses, digamos, que tienen que ver con la vida institucional, con la posibilidad de construir acuerdos y demás, sino claramente oponiéndose a la voluntad, digamos, de quienes trabajan y sostienen por sobre todas las cosas, digamos, aunque hay profesores de ciencias de la educación y estudiantes y demás, pero claramente de lo que expresa, digamos, la carrera de psicología, que ha cambiado la identidad de esta facultad, digamos, definitivamente, pero que nos ha enriquecido profundamente.